Reinaldo, debe ser complejo Volviendo a uno de las reflexiones que tenías antes Pequeñas sucursales de Spotify Me gustó mucho esa definición ¿Cómo armás una programación de 24 horas Para que sea atrapante para un oyente? Yo creo que ahí lo que hay que hacer Primero, una de las primeras cosas Es jugar en equipo Hay que tener un equipo de personas detrás Que estén en distintos ámbitos Yo recién decía, por ejemplo Una radio no se puede dar el gusto De no saber qué está pasando En las instituciones barriales o zonales Que tiene a su alrededor Desde el simple hecho, desde la escuela Hasta la comisión de fomento Ahí se está generando vida Ahí se están generando noticias Y uno las desconoce Nosotros, por ejemplo, ahora en Flor de Maroña Tenemos algo que es el CRECE Que es algo parecido al SACUDE No sé si lo recuerdan A los que no lo conocen El SACUDE es salud, cultura y deportes Entonces es todo un centro muy grande Y ahora se ha hecho en Flor de Maroña Es el mismo En un formato parecido Lo que es el CRECE Que es justamente también sobre Hay una policlínica Está La parte cultural y la parte deportiva Dentro de lo que es el complejo CRECE Eso viene de Eso Si bien fue hecho Por la intendencia de Daniel Martínez En el último periodo Eso viene de larga data De un trabajo Posterior de los vecinos De muchos años ¿Está? Por ejemplo La policlínica Donde hoy se sustenta La policlínica Solidaridad de Impuche Que se llama Era la policlínica Solidaridad del Flor de Maroñas Que surgió Justamente De El trabajo De los vecinos Durante todo el carnaval En lo que era el teatro de barrio Flor de Maroñas Y de ahí Todo lo que hacían Era para la policlínica Después En lo que es el teatro de barrio Empezaron Empezó a trabajar Esquinas de la cultura Que es un programa Que surgió Cuando el gobierno de Erlich Este Y ahí en Esquinas de la Cultura Justamente Se empezó a trabajar Toda la parte cultural A nivel de teatro De emergentes barriales En cuanto a lo cultural Y bueno Con el tiempo Eso se fue procesando Y El gestor cultural De Esquinas Justamente Del municipio De nuestra zona El municipio F Fue el que Largó la idea De un crece De las mismas características Que él sacude Bueno Y hoy es una realidad Que lamentablemente Está media parada Por la pandemia Porque Todavía no es La Todo lo que es La parte cultural La parte de cursillos Y todo eso Está Siendo Vía web Nada más Porque no No se han podido reunir Por la cuestión De los protocolos Pero más allá de eso Yo digo Una de las patas Volviendo a lo que tú decías Es esa Una de las patas Es Estar con Las instituciones Barriales Una de las patas Es Fomentar Y dar Al barrio La posibilidad De manifestarse Frente a determinadas Acciones Como puede ser El 8M El Día de la Mujer Como puede ser El 20 de mayo Que este año No fue en marcha Hace dos años Que no puede ser en marcha Por la pandemia Pero fue Sí una presencia En los distintos lugares Y una presencia Muy fuerte Tuve en el barrio Flor de Maroñas Eso Una radio comunitaria Tampoco puede estar ajena A lo que son Todos los movimientos Cooperativos Que se dan en el barrio Nosotros Flor de Maroñas Por ejemplo O hay otras zonas más Pero yo no creo El caso particular De nuestra De nuestra zona Está rodeado Por lo que son Cooperativas de vivienda El barrio Cita Rosa El barrio Pablo Estramín Este Hubo situaciones De realojos Realojos Que estuvieron muchos años Como el relojo Se están dando En Flor de Maroña Esos realojos O sea Hay toda una realidad Que está surgiendo Y que una radio Tiene que estar presente Por varias razones Primero para Ser la voz De los que no tienen voz Muchas veces En el barrio Es un barrio Muy humilde Y por otro lado También Saber interpretar Algunas realidades Por ejemplo Que se dan Intravecinales ¿Está? Porque Flor de Maroña Por ejemplo Ha Ha Pasado por una etapa Donde cuando Venían los Nuevos realojos De distintos Asentamientos Los propios vecinos Muchas veces No lo aceptaban No lo aceptaban ¿Está? Por temor a Y Entonces yo creo Que esas son las cosas Que una radio Justamente Desde su lugar Tiene que empezar A limar ¿Verdad? Y también Con la presencia De la gente ¿No? O sea Es fundamental Me parece Que por ahí Pasaría Justamente Aparte de Músicas Y Aparte de Programas Atractivos En cuanto a Lo cultural Propositivos Creo que por ahí Pasaría Una buena Grilla De una radio Comunitaria Y no necesariamente Estar las 24 horas Solamente Con música Sí Y pensaba Reinaldo Con esto Que vos Mencionabas Ahora También El problema El problema Del Digamos De Que la música No es Solamente Es parte De Digamos De alguna De alguna Forma De El famoso Enlatado ¿No? Cuando Estaría bueno También Que sea Música Propia ¿No? De Intérpretes Propios De los barrios ¿Sí? Porque muchos De nuestros jóvenes Hacen Música Hacen cultura Y digo Eso también está bueno Y digo Y no van a tener Espacio Probablemente En las radios Comerciales Entonces Digo También Ese espacio De De la música Que elegimos Pasar También importa Que sea Hecha Desde Desde Nuestros barrios Me parece que eso También Es un motivo De 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 Las radios Y la posibilidad De De La radio Comunitaria Las radio Las radios Autogestionadas Las radios Barriales Me parece que tienen Esa impronta De difundir Lo propio Sí Yo creo que sí Sin lugar a duda De hecho Mirá que hay Muchos emergentes El programa Esquina Justamente Una de las cosas Que hacía Era sacar Emergentes Del barrio En cuanto a cultura Entonces vos tenés Gente de Hip hop De danza Folclore Mismo Pero tenés O sea Un montón De Situaciones Culturales De realidades Culturales A explotar Y yo creo que Justamente ahí Está el desafío Que no es Lo que vos decías Recién No es el enlatado Sino que es Aquello que tiene Un sello barrial Me parece que por ahí Es fundamental Pasaría por ahí Justamente